bueno el primer paso para posicionar tu web a través del seo es obviamente pues que los motores de búsqueda puedan encontrar tu web porque obviamente si haces todo el trabajo del seo del posicionamiento pero luego los motores de búsqueda no te encuentran pues va a ser en vano todo el trabajo que hagamos en seo en los próximos vídeos vale entonces a esto a que los motores de búsqueda como google encuentren tu página web y los muestren en los resultados se le llama indexación por eso el primer paso antes de empezar con cualquier técnica de posicionamiento o seo será comprobar que nuestra web está indexada correctamente para verlo únicamente tendremos que poner por ejemplo esta es mi web vale y quiero saber si mi web lo indexa google únicamente detrás de mi url como veis aquí tenemos que poner robots.txt y le damos a enter y nos aparecerá esta información bien en esta información lo que tenemos que fijarnos son en dos cosas en el user agent y en el disallow vale el user agent que significa significa que tú aquí tienes que nombrar todos los motores de búsqueda porque no sólo existe google existe google bing yahoo y otros muchos más donde a través de de este dato le vas a decir a qué motores de búsqueda quieres darle quieres darle la indexación en mi caso tengo un asterisco que significa eso que mi página web está indexada en todos los motores de búsqueda existentes vale en vuestro caso también deberéis fijaros que tiene el asterisco para que estéis indexados en todos los sitios y después está el disallow que esto también es bastante importante y en el disallow aparecerán aquellas páginas que no queremos que los motores de búsqueda nos indexen en mi caso está el wp admin que es la página donde yo me logueo para entrar a editar la página entonces que salga eso en un buscador como google pues no me interesa entonces pongo disallow wp admin vale pero jamás tengáis puesto algo como esto user agent vale el asterisco todos los motores de búsqueda pero disallow está una barra que significa esta barra esta barra significa que no queremos que se indexe toda la página web es un error fatal bueno a no ser que lo hayáis hecho queriendo pero fijaros que no que en nuestra página web no tenga eso porque si tiene la barra significa que no quiero que se me indexe ninguna página de mi web vale otros ejemplos en otro foro grande como foro coches pues tenemos por un lado el user agent media partners google que no sé qué será eso será algo interno que tendrá por coches con google y a low todo es decir indexame todo todo a este motor de búsqueda por otra parte tenemos a user agent a word reader que no sé qué motor de búsqueda será pero será alguno y en esta ocasión dice disallow todo es decir no me indexes nada para este motor de búsqueda sus razones tendrán no sé por qué pero bueno por algo lo habrá hecho supongo y en cambio tenemos user agent todos los motores de búsqueda excepto estos que ya lo ha puesto el comando para google para yahoo para bing pero no me indexes por ejemplo el foro punto calendar que no sé qué será será un calendario interno que no no tiene sentido indexarlo y todas todas estas que no quiere que en indexe pero por natural deberá ser user agent el asterisco y que no aparezca el disallow en todo caso que no salga el disallow toda la página porque si no no estaríamos indexando nada vale entonces asegurándonos que nuestra web está totalmente indexada para todos los motores de búsqueda podemos seguir con los siguientes vídeos hasta luego